¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gun! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 9x7, 19 years Marches to the battle and plays for war After the millennium comes to the exile No way to use the christening gods Day of doom, Lucifer in times Day of doom, Satan's high Day of doom Entering the night with the lion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!